de la Universidad de San Marcos. Que ha anunciado una medida drástica que van a tomar los trabajadores esta mañana. Entiendo que se van a encadenar en los accesos a la universidad, reclamando el cumplimiento de la entrega de esta bonificación de vales de consumo, que supuestamente debieron ser entregados a lo largo del año. Ya se termina el año y todavía no los reciben. Bueno, yo creo que el señor Gallego sabe perfectamente qué es lo que está pasando en la universidad. Hay dispositivos legales que yo no puedo infringir. Es cierto, yo entiendo el clamor de los trabajadores. Ganan un sueldo muy bajo, 900 soles, otros 1.000 soles, que requieren ser atendidos. Pero los sueldos lo maneja el Estado. Yo no puedo incrementar esos sueldos porque viene del Ministerio de Economía y Finanzas. Los servidores de CAS, tengo más de 1.200 servidores de CAS, que lógicamente en este momento no tengo techo presupuestal. Incrementarles sería cambiar el contrato. Entonces, ellos están dispuestos a sacar nuevos perfiles que concursen a esas plazas. Ponerles su verdadero valor. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero de 1.000 reducir a 900 y ese diferencial distribuirlos entre los que realmente se requieren. Ese es un tema. Y el segundo tema es que realmente nosotros ahora requerimos trabajadores de otra perspectiva, porque estamos cambiando muchas actividades a la parte digital. Entonces, los cambios obedecen también a nuevas funciones, cambios de otras actitudes. Y por otro lado, hemos venido dándoles un vale de alimentos para compensar esa diferencia de haberes de 300 soles a los trabajadores. Pero eso nos ha observado el órgano de control interno, nos ha mencionado que no se puede dar ni se debe dar. Y eso significa una observación hacia el rector por 9 millones de soles. Y mientras el órgano de control no levante eso, yo no puedo seguir dando. Y hace poco, el 7 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sacado un comunicado oficial que prohíbe a los jefes de las entidades del Estado, a los titulares, otorgar todo saldo de balance por aspectos de vales, dinero en efectivo, por cualquier tipo de compensación. Para este año y años anteriores, ¿ah? Ese es el problema. Yo creo, yo lo voy a invitar, señor rector, para que venga usted uno de estos días, vamos a coordinarlo con nuestra producción, para que usted nos diga exactamente cuánto dinero necesita la Universidad de San Marcos para pelear por eso. Para pelear por eso. Nosotros nos comprometemos con usted, señor rector, tenemos que convertir a San Marcos en lo que nunca debió dejar de ser, una universidad líder. Así es, así es. Y es más, yo les he dicho a los señores, a través de mis asesores, de hecho, yo voy a ser el primero que salgo con ustedes a protestar, porque esto es un asunto injusto. Yo sé, este es un caso social, hay que entenderlo. Nosotros hemos querido poner en la nueva ley de presupuesto del 2019, un artículo transitorio, transitorio, que nos permita liberarlo de años anteriores, y no lo han aceptado. Y con este último comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, nos echa candado. Entonces, el señor Gallegos no entiende, lógicamente, porque estamos en un proceso electoral. Yo me imagino que entiende su situación, pero también, es decir, es desesperada la situación de gente que gana, incluso por debajo del sueldo mínimo, eso es inadmisible. Yo le agradezco, le agradezco mucho, don Oreste, por atendernos y nos comprometemos a sentarnos acá para que usted nos cuente cuánta la plata le falta a la Universidad de San Marcos para hacer lo que debería hacer la universidad que el Perú necesita. Muchas gracias, Oreste.